Se te nota en la mirada, perdida, mirando a la nada Siempre tienes una piz de malda preparada Piel de serpiente, cubierta de lana, morena Vierdes tu veneno en mi almohada Eres la dueña de quien sueña mañana Años de esperanza, cristal que el sudor empaña De la manera más dañina, vengañas Vestidos de seda llevan a tu telaraña Escriu, cao la calor del estiu No hi ha viatge cuando ningú riu Ferida moral, ferida mortal Sacne el poble, veo el capital Bienvenido al capital, cruelente e inmortal Odio visceral como respuesta natural Con los dados del azar, la cruz del bien y del mal El juego del más media controlando tu moral Abre los ojos y mira a lo lejos, jefes invaden por fajos Flujos de personas huyen buscando un refugio Nunca murieron los viejos, facios Brazo en alto y fendios Apoyo de eclesiásticos, despojos, despierta Alcen el braç, desperten vells mites Fantasmes, impunitat y mentides Presos, poetes, versos exiliats Noticias estérils, hipnosis social Batega un cor, guerra i pacifista Combats del dia a dia per ser jo mateix L'enemic et vol fora, aixeca la vista Troba el teu centre, desobeeix Et volen esclau a jornada completa Vida desfeta, rebel de fileta Escriu, cau la calor de l'estiu No hi ha viatge, quan ningú riu Ferida moral, ferida mortal Sagne el poble, veu el capital Alcen el braç, desperten vells mites Fantasmes, impunitat i mentides Presos, poetes, versos exiliats Noticias estérils, hipnosis social Escriu, cau la calor de l'estiu No hi ha viatge, quan ningú riu Ferida moral, ferida mortal Sagne el poble, veu el capital Alcen el braç, desperten vells mites Fantasmes, impunitat i mentides Presos, poetes, versos exiliats Noticias estérils, hipnosis social